¡Recargo! Mira Julio. ¿Dónde? Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba arriba. Dios. No, no. Vamos tener que salir de aquí. Será detectado si permanece en esta zona. Queda un enemigo. Su posición está comprometida. Toxinas preparadas. Pongo las toxinas. ¡Vitoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! Sal de pegar a la vez matado. No, pero esa espina también ha ido a un vergo. Esa espina también ha ido a un pijote. Pero... Oh, sí. Esa espina también ha ido a un pijote. Esa espina también ha ido a un pijote. Yo es que estoy fiel a levantar ese Goods Ninja. Ah, lo tenía. Es un huevo. Ya me pisaba. De buena onda lo fui a levantar. Ya me pién es... A una. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Aquí mismo otra vez, ahora dice que los dos cabellos tienen mute, este era un mute. 10 segundos. Lo mismo dos a tres. 5 segundos para la inserción. Posición del biocontenedor desconocida, tienen permiso para atacar. ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! ¡Pongo cargador! no me acuerdo de donde cambiando cargador recargando carga especial aléjense que va uno de los enemigos arriba aseguren el contenedor de riesgo biologico el contenedor biologico fue localizado a huevos defensores neutralizados vencen los atacantes como agarré a ese maje no puedo creer yo al recluta o ahí tenía uno tirado en ese ojito cabal le pegué al maje lo bote y con la pistolita la chiquita pego en la pura cabeza recluta todo bien gracias pensado no lo agregué porque malísimo dijo es de bryant de san marcos no lo sabía no lo sabía no lo sabía que lo sabía Gracias.